Bienvenidos chicos y chicas de Youtube a un nuevo gameplay de Far Cry 3 Seguimos donde lo dejamos en el campamento conquistado que ya es nuestro, ya está liberado Y ahora como os dije nos vamos a ir para este otro para liberarlo y así liberar la zona y poder ir tranquilamente a este objetivo Al objetivo actual Pero para ello vamos a dejar la zona limpia de mamones, de mamoncios Y nos vamos a poner, pero ya, dirección ya Dirección a ese campamento de mamones Que vamos disparados a por ellos Ya tenía ganas de volver a tocar Far Cry 3, como sabéis Pues ya me voy, como sabéis yo voy rotando todos los juegos Porque es verdad que disfruto con todos, lo tengo que decir también Yo disfruto con todos los juegos Y quiero por supuestísimo que sí ofrecer la variedad más grande posible Además de que con todo lo que juego, si lo estoy jugando y lo estoy subiendo es porque lo disfruto Si no, no lo subiría Bueno, aquí ya vienen mamones ¡Hala! Uno se ha comido todo el coche Vamos, dirección a campamento Lo tenemos ya ahí, ¿no? Lo tenemos ya ahí el campamento A ver si me acuerdo de los controles ¿Qué coño? ¿Hay ya un bicho ahí? Porque como ya hay un bicho y me lo liberé como en el anterior campamento Me emociono solo, ¿eh? A ver Vamos poco a poco escalando ¿Cómo se está mirando para acá? ¡Hostia! ¡Mi madre! Están todos mirando para acá A ver si pudiese llegar a esa valla sin que el mamón me detectase Que sí, que sí, que lo que tú digas Pero vete a tomar por culo Ahí un franco parece ser también La alarma ya la estoy viendo Ya estoy viendo la alarma Yo creo que lo voy a hacer Lo voy a hacer en plan Cargarme alarma Aquí yo ir a la alarma, ¿no? Sí A ver si me la puedo cargar ¿Le he dado la alarma? Creo que sí Y ahora tú vas a caer también, tío Porque estás en todo lo alto ¡Mierda! No le he dado Bueno No La alarma nos va, cabrones Me tocáis los cojones Venga, otro tonto Aquí quedaron dos No pueden dar alarma Queda de la pesada Ya está ¡Campamento liberado! Yo lo único que haría era que no se lo harán las alarmas Y no se lo harían las alarmas Yo sabía que Que luego era cuestión de matarlos Más o mejor Pero bueno Era fácil, ¿no? Vale Pillamos La tarjetita El cofrecito Nos chutamos Recogemos botiquín Y recargamos inventario Que ya lo tenemos recargado Pues ya está, tío ¡Hala! Bueno Pues como habéis visto Rapidito, rapidito Nos hemos limpiado otra vez la zona Y ahora Sí vamos a ir al objetivo actual Ahora que ya tenemos la zona limpia A ver ¿Quieres dejar de jugar Con las Armas, coño? Todavía tengo los controles Que madre mía Que me bailan solos Vamos Dirección al objetivo actual Que ya no me acuerdo Ni de qué iba Yo solo sé Que he liberado esto No sé Ni a dónde vamos Así ya tenemos tanto Vamos resuelto Y podemos caminar Más tranquilamente Por el mundo animal A ver ¿Por dónde podemos atajar? Vale Sigue recto Y luego giramos a la izquierda Me parece estupendo Me parece estupendísimo Ole Madre mía Estoy hecho ya un Un rey de la carretera Vale Estamos llegando ya Ve al punto de observación ¿Qué es eso tío? ¿Un tigre? Hostia Hostia tú Que eso es un tigre Echale una foto Dime hola Dime hola 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 Vale ya está Ya no me digan más cosas Me voy a ir un poquito Para atrás Que el tigre Suele ser Un animal Muy cabrón Y si le atropello Con el coche O si me subo Al coche Solamente Tigre Tigre mamón Desde aquí no me puedes dar Que lo sé Ataca Ataca tigre Ataca Vamos Ataca Ataca hombre ¿Quieres atacar? Tigres tontos Se ha quedado ahí A contemplar el paisaje Bueno Tonto Muy tonto no es Que ya viene para acá Tengo un tigre Vale Tigre a tomar por culo Quiero tu pelleja Quiero tu carne No puedes saquear Me cago en la mochila Mochilas Mochilas A ver ¿Qué podemos tirar? A ver Pierde cerdo Yo creo que ya del cerdo Lo tenemos todo Tigre Tigre Oso Jabalí Oso Cerdo 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 Siempre lo puedo conseguir Más adelante Venga ¿Quieres Coger Exactamente Venga Es de posibilidad Hazlo rápido Tío Que te están disparando O es que no No lo ves Bueno He hecho que He alertado a todos Pero bueno Ha sido por una causa A ver Tú vas a caer Pero vamos Como un tonto No le he dado Me cago en los tiros De De nada A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¡Hostia! ¡Granada! ¡Ufff! Eso es jugar sucio Baby Va a comer los huevos ¡Vamos! 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 ¡Ja! La que he liado ahí ¡Venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A eso vamos! ¡Hala! Me queda uno, creo ¿Qué más queda? Porque esto está bastante limpio Esto creo que está bastante limpio A ver Pursa para... La mochila llena, tío Me cago en la mochila A ver, me voy a pegar un chute Para crear jeringuillas Y tener más espacio en la mochila Vale, vamos pillando cositas Conforme nos acercamos al arsenal Como os digo, no hay miedo Voy muy power Voy muy poderoso Creo que han caído todos, además Si no han caído todos, ha faltado poquito Porque yo me he hecho ahí una buena limpieza Vamos pillando todo lo que podamos Lo vamos a ir pillando Agarra, pillando Será por dentro de la casa, me imagino Bueno, la munición, por supuesto Ve pillándola Acercate a todo el que veas Y cógele su munición Vale Nos seguimos acercando Al destino Cuidado que me dejo aquí Un montón de cosas Tú ¿Dónde está la otra caja? ¿Estaba aquí, tío? Estará arriba, me imagino Vale, está arriba No me voy a complicar la vida tampoco Si no la doy, no la doy Está por aquí, pero no la veo Me da igual Que le den Ahora entraré dentro De momento quiero seguir saqueando Un poquito más Soy un saqueador Soy el recaudador de impuestos La mochila ya está llena Así que vamos a entrar ya Porque es tontería No estoy cogiendo objetos Solo dinero Y tampoco me hace falta Venga Entra Vamos a ver Coloca la bomba Aquí hay de todo Aquí hay de todo Vamos a ver Me lo llevo todo Y aquí os dejo un regalito, chavales Yo me voy Si no me importa Me voy bien lejos A ver A comerlo, guau A ver Es que explosionaza ¡Hala! Habéis quedado como tontos ¡Bum! ¡Bum! ¡Catapunchin pum! Le he dado la alarma Ahí lo Le he dado la alarma Ah, toma por culo la alarma ¿Dónde estás? El que falta Hay alguien que me ha apuntado Ahí viene un coche ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Anda y muérete ahí Como siempre La radio decía que vas Graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? ¿CP? ¿Cala pirata? La llamamos Cala del atardecer Es una de sus prisiones Vale Recuerda Jason La fuerza que recibas de la senda La fuerza está contigo Muy bien Pues bueno Una misión menos Un poco a lo loco Es verdad Pero ha estado guapa Igualmente No puedo dejar Mierda De verdad Es que voy a tope Voy lleno de mierda Cuchila llena Solo recoge dinero Ya Es una putada Pero Bueno Nos vamos a ir de aquí A ver ¿A dónde tenemos que ir ahora? Ahora tenemos que irnos Aquí Es decir A la torre de radio Primero Pillamos el vehículo No tengo tiempo para jugar con vosotros Lo siento Pero no me apetece jugar con vosotros Tengo cosas más importantes que hacer Que ponerme a jugar con vosotros Que ahora habéis respawneado ahí todos Vamos a ver Vamos a ver Me tendría que ir Por la comarcal 7 Uff Está lejos A ver Y 6 Y 16 Y 26 Bueno Llegamos un ratito Todavía podemos dar más de sí Opa A tope No podemos Creación Me parece A de caza No a jeringuillas Pero de esto nada No podemos mejorar Bueno Ya iremos mejorando cosas A ver Que miro el mapa Es que hay agua Tío Hay agua Y me parece que Lo más lógico Sería entrar por Por allí Desde la residencia Voy a hacer un viaje Sí Creo que voy a cortar más Si me voy Hasta Hasta la casa del doctor Un momentito Que estoy sudando Cual cerdaco Hace una calor De mil demonios Ya está Vale Sí Es mejor Así Que además Aquí puedo Vender Toma venta rápida Y a tomar viento De todas formas No me queda mucho Para Voy a tener que pillarme Pero algo ya O sea Otra mochila más grande A ser posible Cuanto pilla el animal Al que puedo hacerme Con el pellejo Del bicho Algo más grande Me lo hago Tenemos que ir Hacia adelante Así que como es Hacia adelante Pues vamos a hacer Un vuelo rasante A volar Y nada Nos mantenemos Erectos De ventas Fijaos Las vistas nocturnas Que tiene el juego Y bueno Mientras tiramos Para adelante Pues Poco más Nada más que disfrutar De las vistas Vistas maravillosas Estamos fuertes Ahora me pondré Un puntito de habilidad Que creo que ya tengo ganado O uno o un par No sé Que luego se me olvida Y no me las pongo Vamos camino a la torre Para desbloquear Como os digo Vamos a Yo creo que me da tiempo A desbloquear la torre A desbloquear la torre Y a liberar el campamento Que será eso Me imagino A liberar la zona Yo creo que eso Habría que intentar hacerlo Y bueno Vamos cada vez Cayendo Pero bueno Estamos haciendo Un buen Cacho No, no No va a llegar A entero Porque no llega Ni de coña A entero Pero estamos haciendo Un buen cacho Aunque no sé Dónde dejar Dónde dejarme caer Cuidado Que me están llamando ¿De dónde? ¿Cómo coña Escogido el teléfono Tío? Si tiene las dos manos ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando ¿Cómo estás? Bien El doctor me ha movido A una cueva Bajo su casa Es más seguro Los piratas vienen A comprarle drogas Constantemente Pero he encontrado Algo aquí abajo Tienes que verlo Vale Luego nos vemos por allí Si hay algo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Genial Vale El vuelo perfecto Nos ha dejado justo Debajo de la torre Para hacerla De puta madre Y de paso Nos ha dicho La chica Que ya no me acuerdo Ni de cómo coño Se llamaba Porque le prestaba atención Que parece ser Que el doctor Se la ha llevado A una cueva En fin A este hombre Le pone Le pone hacer cosas En sitios raros Y por eso Se la lleva A una cueva Para que la humedad Haga disfrutar Mucho más Eso tiene que ser Porque si no No me entra en la cabeza Y bueno Nosotros a lo nuestro A escalar Torres de radio Y bueno Pues esta ya estaba Prácticamente escalada Sin más problemas Llegamos a la cima Y pillamos cofre Como siempre Y rompemos esto Muy bien A tomar el viento Dame luz Que se haga la luz En la torre Que empiecen las ondas Hercianas A hacer su trabajo Por ahí Hemos sobrevolado Antes de llegar A la Fijaos cuantos cofres Hay en esa cala Calamidad Vamos a ver ¿Por dónde nos podemos bajar? Lo suyo sería por aquí Pero Me gustaría Ostras Como está esto ¿No? Me gustaría ir aquí Entonces Para ir allí Me tengo que bajar Yo creo que por esta Tirolina Yo creo que era más seguro Porque quiero liberar Ese campamento Antes Vale Saliendo de hacer La misión Vuelve al objetivo O la misión fracasará Mierda Que me voy a tener que hacer Una misión Y no voy a poder ir a No me va a dejar ir a la cara Tío A liberar El El puesto Vamos a probar Vamos a probarlo Ay Hostia Espérate Que estas Estas son verdes ¿No? Ahora A ver si me dejase ir Hacia Ah bueno De paso Me voy a poner punto La habilidad Me debería dejar Limpiar la La de esta Hombre A ver Me puedo poner Tengo tres puntos De habilidad disponible Madre mía Nada Más rápido Con el ES Ya que estoy nadando Lo voy a hacer Mejor la puntería De pararme de la cadera No lo suelo usar Para saltar Solo un enemigo Que está debajo No suelo darme Ese reduce el daño Por explosivos Ahora mismo Es que no me interesa Ninguna Nada más que la de nadar Saliendo de la zona No puedo No puedo ir a liberar Tengo que Quedarme con estos cabrones Pues nada Pues nada Chavales No puedo liberar la zona Porque me daría como perdida La misión Así que tengo que ir Hacia Hacia donde sea No puedo saquear tampoco Porque tengo la mochila Hasta los topes Así que A tomar Viento Perdigón A ver Que demonios Hay aquí Hostia Se le Cuchillo del amor Cuchillo Cuchillo Yo voy a Cuchillo A cuchillazos ¿Por qué no me marca el pollo? Dios Ahí está Al que seguramente Haya que matar Al general Dios Cuánto Cabrón Los pollos No me los marca Tengo que ir hasta allí Seguramente Hasta ese mamón Desde aquí No podré matarlo Yo creo que Desde aquí No tengo distancia Para el franco Estoy muy lejos Quizá en aquel puesto ¿Aquel puesto está Vigilado? Sí Ni tanto Ni tanto Que está Vigilado Vamos a correr A ver si lo sorprendemos Vamos por detrás Al amigo Hostia Que creo que hay serpiente Espérate Échate para atrás Que a ese lo vamos a matar De un tiro en la cabeza Perfecto ¿Dónde estará la serpiente? Tío Que estoy escuchando yo A la serpiente Está aquí O es un dragón de Komodo No sé qué coño es Pero está cerca Y no lo veo Ah mira Que no la veo ¿Y eso qué es? Madre mía Ya la veo Bueno Mientras se queda ahí Cuidado Que veo más mamones Ahí veo un mamón Desde aquí le puedo Yo creo que Desde aquí le meto Un sopla Un sopla cabezas A ver Esto te quito No te muevas Exactamente Ah toma por culo Registra el cuerpo Del encargado Y consiga las llaves O sea Tú que Y creo que la La de esta Estaba por aquí La de Estarán todos ahora Más que resabiados Vais cayendo Como putas Y no os dais Ni cuenta De lo que está pasando Estáis cayendo Como mamones Y no os estáis Dando ni cuenta Vale Están Están al loro No era nada Solo soy yo Están al loro Pero Quiero llegar A la A desactivar La alarma Creo que la alarma Estaba arriba Hostia Si la alarma Creo que estaba En el cajón este ¿No? Y la voy a la serpiente Fijaos Mira donde está la alarma Hala Ya no hay alarma Se acabaron Las hostilidades Empieza La acción Ya no hay alarma Ya no podéis Hacerme nada Venga Soma Soma el cuello Hala Hostia Puto bicho Me cago en el Puto bicho Que susto me ha dado Pero tú ¿Tú qué pasa bicho? Que no te mueres Puta madre Oye ¿Cómo se le habla La alarma Si yo Si yo he desactivado Una tío Si el encargado Ha muerto Hace media hora Bueno Me vas a comer Los huevos Me asoma Hostia Chut ¿Qué me vas a tener tú? A que te pillo A que te pillo A que te pillo Te pillo Te pillo Juguemos al que te pillo Venga ¿Por dónde vas a ir? Mariquita Hostia Que te tengo delante Y no te veo A dormir A ver ¿Dónde está ¿Dónde hay más? Maricón No puedo tirar una bomba ¿No? Bombas no tengo No tengo piedras A ver Si tengo bombas Pero ¿Por qué no las seleccionas? ¿Dónde has ido? A la carga No No sé Pero vamos De momento tampoco me hace falta ¡Uepa! A ver Oh mira ¡Explosión! Ah vale Que tenía otra sirena Por ahí Hostia puta Que me han tirado Vamos a ver Me puedo ir por aquí Si me agacho Las gallinas Están revolucionadas Eso se está quemando El monte Eso se está escondido ¡Otra vez! Cago en tu madre ¿Dónde está el tío? Venga de nuevo Me está troleando Si Alguien me está tirando Granadas Y no sé de dónde Creo que es alguien de arriba Bueno A ver Nota que no es hombre Tampoco es para eso Ahí ahí Veniros Veniros Acercaos Acercaos No te quemes hombre No es para eso Bueno Este está bastante resuelto Tranquilamente Me acerco Al colega Para quitarle A la mochila llena Tío Empezamos bien otra vez Jeringuillas Que no lo saques Saquealo A él Ala Ya tengo la llave ¿Dónde grabarán Estos malditos vídeos? Ah ¿Que esa era la cueva? Hostia Que haya habido una cueva Yo no me entero Vamos a ir para la cueva Claro que sí O sea De cabeza Tú tírate de cabeza Como está mandado Este es el Greg Estoy tonto Que voy a dejar Que me venga por detrás Ahí 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 Bueno Ya vamos avanzando Muy tranquilamente Liza ahora voy Liza Voy para allá Déjame que antes Me lleve La paga De estos Hillis Me coja también Un traguito de vino Un poco de pan Fijaos Los tontos Anda Venga Subid Si queréis No No queréis subir Si supiera tirar Las granadas Hostia Ahí hay uno Chupinazo En cabeza Muy bien Yo creo que me la he comido más Toma por culo A ver ¿Dónde? Hostia Que chupinazo Más metido Otro Que viene Con la recortada A ver Saquea Voy a hacer Otro par De De jeringuillas Total Tengo muchas A ver ¿Por dónde puedo ir Ahora? Estoy saqueando Estoy consiguiendo Hostia Relaja 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 Estoy cerca Tuya No sin antes Llevarme Un poquito De De mercancía Este cofre Que no lo veo Ahora El otro Estará Por fuera Me imagino Ya estoy aquí Lisa Ya he llegado Cariño Anda Otra grabación Un video No está aquí No Quiero que digas Mamá Papá Os quiero Papá Quiero ir a casa Ha estado muy bien Quiero que lo repites No No Con más emoción Tú puedes bonita Vamos No No quiere más Anda mira un tigre Bueno 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 Ese tigre me puede poner en peligro Si se libera Pues yo creo que Estando encima de la mesa se me pilla Así que mejor lo vamos a dejar tranquilo ¡Hostia! ¡Hostia en toda la cabeza! Bueno, ya vamos un poquito pasados de tiempo Vamos a seguir de todas formas Hasta que podamos salir De una aventura, de la aventura De hecho está guardando Anda ¡Fuego! ¡Sí señor! ¡Hala! Te he hecho una pregunta ¿Quién ha sido? Yo no te contesto porque no me he dado ¿Quién ha sido mi hermana? ¿No sirves de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? Como tú, difícil A mí se me pone dura todos los días La cabeza Ah, mi hermana ¿Cómo hice con tu hermano, Grant? ¡Qué tejuda! ¿Estás enfadado, Jason? Estás Enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia Sin familia ¿Quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, 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 no ¡Por favor! ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van Y te la juegan siempre, joder Así que dicen Dicen ¡Vas! ¡Vas! ¿A quién coño Vas a elegir A ellos O a mí A mí O a ellos Es como ¿Sabes? Como Como si tuviese que tomar una puta decisión Por cierto, este mechero es una mierda ¿Sabes? A tomar por culo la poesía Gracias por el mechero, hombre Es una lástima que Citra te haya tatuado Ahora solo puedo matarte borrándote por completo Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Está bien No llores No pasa nada Jason Te lo juro por Dios, tío Es tan hermoso Que quieras morir por la persona que quieres ¡No! ¡Hala! Toma fuego ¡No! ¡Jason! ¡Jason! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Ole! ¡Al suelo! ¡Ooooy! ¡Me mato! ¡Ole! ¡Qué hostia hemos pegado! Vale Parece que recuperamos el control El punto de control ha alcanzado Tenemos 3 minutos Pero Vamos a guardar Lo hacen de guardar Está disponible en transmisiones Vale Se se guarda automáticamente De puta madre Vamos a dejarlo hasta aquí chicos Tenemos que rescatar a Lisa En el hotel Island Pod Que se está viniendo abajo por las llamas Así que en el próximo gameplay Iremos a por Lisa Tenemos 3 minutos para hacerlo Pero eso será En el próximo gameplay Nos vemos ¡Adiós!